Bueno, ha subido el blend, te pongo la contestación, pero bueno, te lo voy a hacer para que veas directamente cómo se hace. Entonces, aquí, el modificador si quieres, o sea, lo puedes desactivar pinchando aquí. Y como vemos, lo que hay son dos objetos diferentes. Uno que se llama Refran, no sé qué, y esto, Simple. Entonces, para seguir modelando una sola pieza, lo que hay que hacer es seleccionar los dos y haces un Join. Object, Join. O atajo de teclado, Control más J. Ahora tiene solamente un objeto y cuando entras en modo de edición, he activado esto para que se vean las normales. Desde aquí podemos ver las normales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que seguramente aquí tienes un vértice que, aunque coincide con el otro, no está unido. Entonces, esto se selecciona todo, letra M, y le dices que, por si hay algún vértice, dijésemos, encima del otro, lo que hace esto es que todos los que estén en la misma distancia los borra. Ahora, en este caso no ha borrado ninguno porque el valor es muy bajo. Si subimos un poquito, vemos que ha borrado 23. ¿Y por qué ha borrado 23? A ver si he deformado yo algo ahora. A ver, Control Z. ¿Por qué 23? No sé si es que la he modelado muy cerca o... Puede ser que haya vértices duplicados por aquí. A ver, M, mi distancia y borra 23 vértices. Me da la impresión de que tienes vértices duplicados. Bueno, eso sería una revisión. Pero entonces ya, este vértice de aquí se ha quedado unido al otro. Y entonces ya tienes toda esta parte de aquí. No sé exactamente lo que quieres hacer. No sé cómo lo haces. Por ejemplo... Porque aquí arriba tienes cortes... Que no sé si tienen que ir. Que a lo mejor es para el otro lado. Es que ahora no... X disolve heches. Por ejemplo... X disolve heches. Por ejemplo, que este y este y este... Este fuera. X disolve heches. X disolve heches. Por ejemplo, este y este, este y este... Ya serían una cara. Letra F. Y ya tienes la cara. Y aquí hay algo de que no es normal. SIGMAS N. Recalcula las normales. ¿Vale? SIGMAS N para recalcular las normales... Y que todas las caras se apunten hacia afuera. SIGMAS N. Está aquí. O normal, salen, y tal. Entonces... Entonces... Esta parte de aquí... Sería F. Es que no sé cómo lo quieres hacer. O sea, no sé si esto tiene que ir por aquí. Si tiene que ir más movido. Entonces esto sería... Para hacerlo como explicábamos, si no coinciden los vértices uno con el otro, al hacer el LTE loops, te hace un loop, pero aquí te sobrarían vértices. Esto sería, por ejemplo, si hago un ALT F, vemos aquí las deformaciones y AL más J para mejorarlo. Pero veríamos aquí este boño, que ya no sé yo si iría o no iría. Lo mismo con el modificador, lo puedes activar y desactivar para ver bien los vértices. Entonces, por ejemplo, en este caso, que fueran hacia afuera. G sería aquí, ¿no? G, X. ¿Vale? No sé. Esto de aquí... Bueno, ya se ve que está mal modelado, pero bueno, para que entiendan, ¿no? Lo que tienes que tener siempre cuidado es con esto. Las normales, primero, cuando empiezas, sobre todo. Normales hacia afuera, o sea, sin más N. Si la quieres ver, pinchas aquí, bajas bastante, y aquí le dices que las caras pongan las normales. Y verás la flechita que te indica hacia dónde apunta la cara normal. Las interiores no tienen que haber ninguna flechita. De momento nada más. Pero bueno, esta parte de aquí no lo hubiera moderado así yo. Fuera.